Hay momentos que en la vida Solitario no parece estar Que todos lo han abandonado Que nadie lo quiere ayudar Que todos lo han abandonado Que nadie lo quiere ayudar Como si en la vida no importara Es el pensamiento que puede llegar Que no merece nada Que todo debe terminar Que no merece nada Y todo debe terminar Pero que maravilloso es sentir Una mano amiga a nuestro lado Él nos dice yo te haré sonreír Cuando estés desanimado Seré tu amigo por y por siempre Aunque te abandones no te dejaré Yo estaré contigo Siempre te ayudaré Yo estaré contigo Siempre te ayudaré Hermano que me escuchas Hoy te quiero decir Que todo esto sucede Es por nuestro porvenir Que todo esto sucede Es por nuestro porvenir Tenemos que ser probados Para el cielo poder entrar Confía en ese amigo fiel Él nunca te dejará Confía en ese amigo fiel Él nunca te dejará Pero que maravilloso es sentir Una mano amiga a nuestro lado Él nos dice yo te haré sonreír Cuando estés desanimado Yo seré tu amigo Hoy y por siempre Aunque te abandones no te dejaré Yo estaré contigo Siempre te ayudando Siempre te ayudaré Pero que maravilloso es sentir Una mano amiga a nuestro lado Él nos dice yo te haré sonreír Cuando estés desanimado Yo seré tu amigo Hoy y por siempre Aunque te abandones no te dejaré Yo estaré contigo Yo estaré contigo Siempre te ayudaré Yo estaré contigo Siempre te ayudaré De si se��고 Yo estaré contigo Y así me enamoré Otra persona que teにな